Preguntarle si considera usted que está listo el relevo generacional en México para mantenerse vigente la izquierda y también, aprovechando esto, Presidente, preguntarle su opinión sobre la posibilidad que una mujer joven dirija el partido que usted fundó, una mujer joven que tengo entendida es funcionaria de su gobierno, que es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también diversos funcionarios que pueden formar parte de la dirigencia del partido que usted fundó, que es Morena, Presidente. Gracias. Bueno, en el caso del Reino Unido y de Francia, pues nos dio mucho gusto, porque se trata de un despertar del movimiento de izquierda, del movimiento progresista, frente a una ola tampoco tan grande, más que nada inflada, de crecimiento de la derecha, del conservadurismo en Europa. Yo siempre he sostenido que el pueblo, en todos los países, que la humanidad es el equivalente al amor a lo bondadoso, que la gente es, en cualquier país, solidaria, fraterna, y eso tiene que ver más con la izquierda. No sólo porque a la izquierda está el corazón, sino porque cuando se lucha por ideales en favor de otros, se está en concordancia con lo que piensa la mayoría de los pueblos. Entonces, lo que es un contrasentido es estar pensando en un mundo de minorías, en un mundo de minorías, en un mundo de opulencia. En un mundo de opulencia. Entonces, siempre la izquierda, los movimientos sociales van a tener más aceptación. A veces hay auges de la derecha que tienen que ver con las debilidades fundamentalmente de los dirigentes de la izquierda, de la falta de unidad en la izquierda, de la falta de honestidad, de consecuencias. O mejor dicho, de ser consecuentes, pero no porque la gente no quiera vivir en una sociedad más igualitaria en cada país. Entonces, lo del Reino Unido fue una muy buena noticia, que los laboristas hayan ganado mayoría, hayan obtenido mayoría en el Parlamento. Me gustó también de que a pesar de que se fueron corriendo al centro y se volvieron muy estrictos, para no decir otra cosa, expulsaron a Corbyn, un gran dirigente, además amigo nuestro, casado con una mexicana, que fue candidato a primer ministro y entusiasma mucho a los jóvenes, a pesar de que es una gente mayor. Yo creo que Jim McCormick debe de tener como unos 74, 75 años. Es un poco lo que sucede con el político demócrata de Estados Unidos, que tiene mucho apoyo de los jóvenes y él ya es una persona mayor. Bueno, me dio gusto porque lo expulsan, no me dio gusto que lo expulsaran, me dio gusto que a pesar de que lo expulsaran de su partido, por sus posiciones más definidas, como independiente participa y gana en su región, le gana a su antiguo partido, al partido laborista. Entonces, y va de nuevo al Parlamento, y va a ser muy importante porque va a estar exigiendo que haya más definiciones en favor del pueblo, en favor de las causas justas. Entonces, estoy muy contento por eso, ¿no? Ya llevaban los conservadores mucho tiempo dominando. En Inglaterra. Y en el caso de Francia, pues también. Y volvemos a lo mismo. En Francia, quienes deciden este cambio a favor de políticas de izquierda, y en contra del conservadurismo, son los jóvenes. Es un despertar. Es el regreso a la igualdad, a la fraternidad, a la libertad, en Francia. Estaban en mucho inmovilismo, para decirlo, suavemente. Entonces, es un despertar en Europa, ¿sí? Da mucho gusto eso. Y aquí en México, lo mismo. Aquí tenemos más ventajas. Como también en Francia. Tenemos más historia de lucha política en favor del pueblo. Aquí, tres grandes transformaciones. La independencia, la reforma, la revolución. La lucha del pueblo. Grandes dirigentes. Nuestros héroes. Estos guías, padres de nuestra patria, ejemplares. No hay, repito, en el mundo, hidalgos y morelos, o son pocos, o no hay tantos. Suárez, Guilla, Zapata, los Flores Magón, Madero, José Fortíces Domínguez, Leona Vicario, para incluir mujeres. Carmen Cerdán, Lázaro Cárdenas. Vamos a decir que coloquialmente, hablando. ¿Dónde los vas a agarrar? ¿Dónde los? No hay. Sí, es indiscutible, ¿no? En América Latina. Bolívar. San Martín. Oji. Y recientemente, Fidel Castro, comandante Castro. Al que más admiro, Salvador Allende. Bueno. El obispo asesinado en El Salvador. Oscar Romero. Estoy tratando de acordar de otros que han habido, desde luego. Bueno, el Che. Pero, como México, la historia tan fecunda de México, no. Eso lo vemos en América. Pero si lo vemos con otros continentes, igual. Por cierto, voy a dar una noticia y quería yo hacerlo a los familiares, pero, este, esta conferencia la escuchan, la ven en Estados Unidos. Allá están la mayor parte de los familiares de Catarino Garza. Les cuento, este mexicano que nació en Matamoros, Tamaulipas, periodista, se convenció desde la época temprana de que Porfirio Díaz era un dictador. Y que había que luchar en contra de su régimen. Y convocó al pueblo de México a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. Mil novecientos... No. Mil ochocientos noventa y dos. Dieciocho años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero. Y organizó un ejército pequeño, una guerrilla. Y toda su organización la llevó a cabo del otro lado del río Bravo, en la frontera de Estados Unidos. Hay un condado que se llama San Diego, en Laredo, en esa región. Y ahí se movía. Ahí se casa con una hija de mexicano ya nacionalizado estadounidense. Ranchero, ranchero, hacendado. Y el suegro le ayuda al inicio. Y cruza la frontera dos, tres, cuatro veces, muy pocos enfrentamientos. Reúne como a cien combatientes en contra de Porfirio Díaz. Y como era periodista, buen escritor, era hasta poeta. Sus documentos son muy buenos. El documento donde convoca a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz es parecido al plan de San Luis de mil novecientos diez. Y se imaginan lo que se representó en ese entonces ese levantamiento. No eran muchos los integrantes del ejército estadounidense. Eran como diez mil. Pero mandaron a la frontera como tres mil del ejército estadounidense a perseguir a Catarina. Más los Rangers de Texas. Más lo que hizo Porfirio Díaz, que blindó la frontera. El hombre fuerte políticamente y militarmente en el norte era Bernardo Reyes, que estaba en la región militar con sede en Monterrey. Un idealista, Catarín. Defensor de los migrantes. Tiene cosas extraordinarias. Y de repente desaparece Catarino. Hay hasta corridos todavía de él. Y se sabe de él porque va a Cuba y va a Jamaica y está en las islas del Caribe. Y de repente llega a Costa Rica, a Puerto Limón. Y ahí empieza a trabajar. Pero ahí en Costa Rica se une a otros independentistas que luchaban por la independencia de Cuba. Cuba, que Cuba todavía pertenecía a España, 1892, 94. Y estaban también los colombianos que no querían que se separara Panamá, porque ya había el interés de Estados Unidos en el canal. Y ya había una lucha también legítima de los panameños para lograr su independencia, pero fue impulsada por el gobierno de Estados Unidos de ese entonces porque ya tenían el proyecto del canal. Entonces, los colombianos no querían la desintegración de lo que llamaban la Gran Colombia. Entonces, los conservadores de Colombia sí y los liberales de Colombia no. Entonces, colombianos, cubanos, y ahí llega Catarino, se une a ellos con un acuerdo. Me voy a ir a luchar a Cuba por la independencia o me voy a Colombia a luchar por la integración de Colombia. Y ahí conoce a Martí, que estaba luchando por la independencia de Cuba, ahí en Costa Rica. Y ahí conoce a Maceo, Antonio Maceo, también líder del movimiento independentista de Cuba. Y ahí conoce a Uribe Uribe, que es el personaje en la novela de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Aureliano Buendía, que existió. Él lo conoce. Entonces, Catarino decide irse a luchar con los colombianos. Y en Bocas del Toro, que ahora es de Panamá, pero en ese entonces era de Colombia, en la toma de un cuartel, ellos llegan por la noche. Hay un enfrentamiento en el cuartel y ahí lo asesinan. Y lo dejan, lo entierran en una fosa común con otros guerrilleros, un periodista colombiano, Pereira. Era muy difícil que saliera adelante porque cuando amanece, ya en la bahía de Bocas del Toro, hay un barco de guerra de la Marina de Estados Unidos. O sea, ya iba sobre él. Hay una cosa que se tiene que aclarar históricamente porque condecoraron a los marinos por haber enfrentado al filibustero, entre comillas, Catarino Garza, cuando los filibusteros eran otros. Este, los condecoran por el desembarco y realmente no hubo desembarco. Es un asunto que hay que ver históricamente. Porque quien enfrenta a Catarino es un grupo de soldados conservadores que mandan de Colombia. Y uno de los soldados, mejor dicho, el jefe de esa brigada, es al mismo tiempo escritor, conservador. Y al año de esos hechos, escribe un folleto, narrando todo. Y lo más importante es que le llega a inspirar un gran respeto. Catarino. Porque en aquellos tiempos, ser revolucionario era también ser acusado de bandido. Mi libro que escribí sobre eso se llama Catarino Garza, revolucionario o bandido. Entonces, este militar que es el que lleva a cabo la operación en su contra, cuando lo tiene enfrente, lo ve, lo describe, ya muerto Catarino, y dice, no era el bandido que decían los americanos, como se les llamaba entonces a los estadounidenses. era un idealista. Entonces, la buena noticia es que hicimos trámites para buscar los restos de Catarino y traerlos a México, porque lo considero un revolucionario. Importante. de esos muchos héroes anónimos. Y tuvimos la suerte de que lo encontramos los restos. Entonces, para sus familiares que ayudaron con las muestras para llegar a los análisis de sus restos, ya la Fiscalía de la República nos adelantó que sí hay restos que corresponden a lo que fue en vida Catarino Garza. Antes de que termine mi gobierno, lo vamos a traer y queremos, vamos a ver dónde, yo quisiera que fuese en Matamoros y vamos a hacerle un homenaje y vamos, y desde ahora ya estoy invitando a sus familiares que están viviendo en la misma zona. Son ya, creo que, nietos, bisnietos, estamos hablando de la historia. Pero, logramos eso. Y estamos también, y le pido a los de la comunidad de Chiapas, la Trinitaria. Es que ahí también asesinaron a un dirigente colombiano al único presidente colombiano indígena que luchó en México a favor de la República en la época de Juárez. Cuando Albino Corzo era dirigente liberal, él le pidió a Juárez que le permitiera al general Melo, que es el colombiano, José María Melo, que ayudara. Y entonces, ahí está sepultado y estamos buscando también los restos para devolverlo a Colombia. me lo pidió el presidente Gustavo Petro. Entonces, es algo que a los familiares, a los revolucionarios, a los historiadores, a todos nos debe de interesar. Porque siempre la historia es la maestra de la vida. nos ayuda mucho a comprender las cosas, a entender las cosas. Pues no soy objetivo como lo dije en el caso de Rafael Barajas, el fisgón. Para mí el fisgón Rafael Barajas es un hombre de principios, de ideales, honesto, que ha contribuido mucho, 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 mucho a la transformación del país. Además, es muy inteligente, es genial. Entonces, de una opinión, pues, todos tenemos libertad para expresarnos como lo conozco, sé, que no está actuando de mala fe, que es un hombre con convicciones, con principios. Sin embargo, otros compañeros, compañeras, ¿no? Lo cuestionan. Yo respeto también a todos. Nada más que a lo mejor hay quienes están cuestionando a Rafael por lo que dijo, lo expresó, pero a lo mejor no conocen bien su historia y lo que es como ser humano. y pues todos hasta, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que haya cometido un error, pues todos cometemos errores, todos. Puede ser que no hay nadie que pueda decir que tira la la primera piedra, todo el creador, es perfecto, los seres humanos somos perfectibles y cometemos errores. Entonces, el caso de Luisa, pues no se dio objetivo. imagínense que estuvo de joven, la cuestionaban, ¿cuándo estábamos empezando? organizó a los jóvenes, ella y otras compañeras y compañeros, que era muy difícil. No tienes por ahí, que conste que no es propaganda, todos tienen derecho a participar, pero ya que me preguntan, yo doy mi opinión. Si acaso los culpables son ustedes. Pero no tienes un video donde se sale en el camión. ¿Lo tienes? ¿Sí? Bueno, si ha hecho un extraordinario papel todo el tiempo como dirigente, pues yo le invité a participar como secretaria del trabajo, es representante de los jóvenes, les voy a contar una anécdota, era diputada federal y estábamos en Guanajuato y llegó ella a informarme de que querían privatizar las playas en la Cámara de Diputados. Cuando teníamos, creo que cinco diputados o diez, era cuando empezaba Morena hace diez, quince años ya, pues sí me acuerdo que fue en Guanajuato y llegó y estaba terminando un acto y tengo algo que decirle que es urgente y a ver, ven, dime qué es, es que están proponiendo, ya se habían puesto de acuerdo el PRI y el PAN, hagan ustedes la investigación, porque ya a mí se me olvidan las cosas, no todo, pero sí se me olvidan algunas, y este, que no sé fechas y tantas cosas que han pasado, pero el caso es de que ya habían logrado en comisiones ponerse de acuerdo para pasar al pleno una ley y modificar el artículo veintisiete para entregar las playas a privados. No quiero decir aquí, porque ahorita está metido también en una polémica, quién era el promotor de esa iniciativa, pero como ustedes van a hacer la investigación, pues ya se van a enterar y le digo por ningún motivo, por ningún motivo, si es necesario, tomen la tribuna y te regresas ahora y se regresó, ah, pues estaba creo que Durazo también de diputado y otros, del movimiento ciudadano, sí, este, y tomaron la tribuna y como ya no se pudo poner a votación en el pleno la reforma, además venían unas elecciones, no me acuerdo, pero a una elección intermedia y ya no les convenía y el caso es que no pasaron del proyecto autorizado en comisiones al pleno y esa es Luisa María, más joven que, bueno, sigue siendo joven, pero esa es una anécdota y luego la invité a ser secretaria del trabajo muy bien y secretaria de gobernación muy bien, pero ¿quién va a decidir? Yo para entonces a lo mejor ya no voy a estar aquí cuando hagan la elección y todos tienen derecho igual ¿y quién va a decidir? pues la militancia, los ciudadanos, también muy bien el citrale sí, todos, todos todos tienen derecho a participar ¿mande? Sí, siempre he estado a favor de las encuestas yo fui el promotor de las encuestas ayuda mucho porque evita choques, conflictos divisiones y la encuesta cuando se hace bien es pues un reflejo apegado a a la realidad a lo que la gente piensa claro si se hace mal si se escucharía pues no pero si se hace bien sale exacto como piensa el pueblo o sea el margen de error es mínimo eso está demostrado lo tengo probado desde hace 20 años no falla y se evitan muchísimos problemas por ejemplo la tentación del acarreo ¿sí? en una elección abierta el que y no me lo contaron lo viví de cómo autoridades de otros partidos en el gobierno quieren tener candidatos a modo de la oposición y los ayudan para que ganen les dan despensas o les daban materiales de construcción para que ganaran a sabiendas de que iban a ser candidatos paleros y que el que iba a ganar era el candidato oficial el candidato del gobierno el candidato que quería el presidente municipal o el candidato que quería el gobernador y entonces repartían materiales repartían despensas para llevar a la gente a votar una encuesta no una encuesta se va a un domicilio y ahí se pregunta y ahora hasta se lleva la urna y en secreto la gente deposita ahí su boleta yo voy a defender eso siempre es este es mejor o sea para mantener también la unidad claro que a los adversarios de cualquier partido lo que les conviene pues es que haya este divisiones pues todo esto que está pasando en los partidos del bloque conservador que yo no me meto en eso yo respeto lo que ellos están este deliberando ¿no? ahí me tratan de meter de que este el dirigente de un partido está cercano a nosotros o o este o al contrario ¿no? de que este ellos son los verdaderos opositores al gobierno cosas así ¿no? pero no somos respetuosos y que haya debate eso también no debe sorprendernos nada más es menos aburrida la vida ¿no? o sea estar escuchando cosas que pues no se decían antes y ahora se dicen ¿sí? ya vamos a nos van a acusar de que tardamos mucho y que no desayunamos vámonos la encuesta de la encuesta del día termina el domingo algún comentario para todos los niños y niñas y adolescentes que tienen derecho a votar sí sí que sigan participando que sigan participando